Hola muñecas, bienvenidas. Hoy vamos a estar poniendo a prueba la nueva CC Cream de E.L.F. que es la Camo CC Cream. Yo adoro los dos Camo Concealer. Tanto el Hydrating One como el original me fascinan. Amo los productos de E.L.F. en sí. No sé cómo ellos pueden hacer productos tan económicos que sean tan buenos. De verdad que la calidad de E.L.F. está aquí arriba. Se han ganado mi lealdad en los últimos años. Siempre me han gustado, pero en los últimos años como que no sé lo que han hecho, pero su calidad está de verdad que súper, súper alta. Y bueno, cuando vi que esta nueva CC Cream salió al mercado, corriéndome fui a Target e hice una orden para irla a recoger porque, bueno, espero que ese sea mi color. Y usualmente en mi Target, cuando voy a buscar un producto nuevo, casi nunca hay nada. Para ustedes que no son nuevas en mi canal, saben que a mí las bases súper alta cobertura no son mi cosa, no son my thing, ¿verdad? Y a mí me gustan las bases bien naturales. Me gusta que me cubra, pero no es como que yo ando buscando súper alta cobertura. Y aunque este indica que es alta cobertura, el hecho que es un CC Cream a mí me llamó mucho la atención porque los CC Cream tienen beneficios para cuidado de piel también. Entonces estamos haciendo dos cosas en una. Nos estamos poniendo linda mientras nos estamos cuidando nuestra piel. Y algo que también me llamó mucho la atención es que este tiene SPF de 30, o sea, nos va a proteger de los rayos solares. Y con el spectrum de 30 creo que es muy, muy bueno. Yo lo voy a estar probando en el Medium 330 o 330W, que son para tonalidades cálidas o subtonos oliva, que son más o menos, creo que, creo que me va a mí. Vamos a ver. La CC Cream vale 14 dólares. A mí me parece que yo pagué un poquito menos en Target. Déjame ver. En Target fue lo mismo, 14 dólares. Eso no es súper, súper barata para farmacia, pero está ahí más o menos. Con la excepción de Wet n Wild, casi todas las bases en la farmacia ahora mismo están más de 10, entre 10 y 15 dólares. Eso está ahí más o menos el precio. Bueno, dice aquí en Elf que es de mediana a alta cobertura, foundation with a natural finish. Tenemos un terminado natural. Tiene el SPF de 30 para proteger los daños contra los rayos ultravioleta. Dice que es un multitasking foundation that provides skin care benefits. Es una base que nos va a dar beneficios de cuidado de piel, como le había ya indicado. Dice que está infused con hydrating, boosting ingredients. Nos va a ayudar a vernos más joven. Tiene colágeno, tiene ácido alurónico, yari, yari, yara. Y bueno, muy bueno, muy bueno. Lo único que no me, wow. Ellos dicen como que tienen, que si no encuentras tu tonalidad perfecta, te van a devolver el dinero, que es bueno. Y bueno, lo tienen que hacer porque solamente tienen 20 opciones. Entonces vamos a amarrarme este greño para que empecemos. O sea, viene en un tubito de esta categoría que está bien chula. A mí me gusta cuando vienen así. Me parece a otra. Ah, se parece a la de, ¿dónde está? Tiene el envase similar a la de Fenty. ¿Ven? Como el mismo concepto que es un tubito con tapa y pompa. Bueno, obvio que tiene tapa, ¿verdad? Con pompa. Que es un tubito con pompa. Y de este lado tenemos la pompa. Lo voy a poner un poquito en la mano. Creo que la tonalidad me va a ir perfecta. So, cogí aproximadamente una pompa completa. Y, ay, 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 déjame ponerme un poquito de primer. Voy a estar utilizando este de Becca, que es el Instant Complexion Refresh. Es bien luminoso y a mí me encanta. So, creo que es justo cuando nos estamos probando base por primera vez, usar un primer, si usas primer, que ya tú conozcas. So, por eso vamos a hacer, a usar este. Voy a empezar de este lado con una Beauty Blender. So, cogí un poquito de la mano. Vamos a ver cómo se difumina con una esponjita. No Beauty Blender, porque esta no es Beauty Blender. Wow, el color, perfecto. Ni que lo hubiese mandado a hacer. Y se está viendo precioso en la piel. Sí puedo ver que tiene bastante cobertura, especialmente para una CC Cream. Creo que la cobertura es súper alta. O sea, yo diría que está en la categoría de una base de cobertura mediana. Me puse un poquito en las ojeras porque no, como vieron, no me corregí. Entonces, ahí podemos ver también qué tanto cubre. Pero no puse gran cantidad porque no me gusta subir demasiado la base de arriba. Se difumina muy, muy bien. Yo pensé que con este tipo de producto iba a ser más fácil con una brocha. O sea, lo vamos a probar con una brocha en un ratito. Pero miren qué linda. Perfecto. Se difuminó súper fácil, súper perfecta. Miren, de este lado tenemos la CC Cream. De este lado no CC Cream. O sea, definitivamente no es como que yo tenga muchas cosas que cubrirme. La verdad, yo tengo, mi piel es agradecida. Pero sí tengo muchas ojeras. Y vieron que yo me puse una gotica en las ojeras que no fue como que lleve mucho producto. Y pueden ver ahí la cobertura. Yo creo que mi opinión me corrigió bastante. La piel se ve súper uniforme. El color es perfecto. Se ve, yo diría que sí, natural a radiante. Me encanta el terminado. No tengo ningún complaint por el momento. Este otro lado voy a coger una brocha. Creo que el producto que me quedó no fue suficiente. Voy a tener que coger otra pompa. Y no creo que cogí la pompa completa. La verdad que fue como a la mitad. Y voy a empezar con la brocha. A ver qué método, en mi opinión, funciona mejor. Y algo que puedo notar rapidito. Es que la brocha como que está cogiendo más producto. Qué raro eso. La brocha usualmente te da la oportunidad de regar más el producto. Pero en este caso siento como que la brocha no, como que cogió el producto. Miren, ya usé la nueva pompita que había cogido. Y no me he puesto en la frente todavía. Eso siento sí definitivamente que la brocha coge producto. Eso ahí fui con otro poquito. Ok, eso ahí ya tenemos los dos lados terminados. Y instantáneamente le puedo decir que de este lado difuminé más rápido con la brocha. Sin embargo, siento que necesité más producto. Y aparte de eso, me gustó mucho más el terminado de la esponjita. Quizás soy yo. No sé qué ustedes notan en cámara. Pero a mí me gustó como que este lado se vio más radiante. Pero a la vez se ve como que más cobertura. No sé si soy yo inventando. Pero díganme ustedes, pero no sé. Por ahora, mi primera impresión es que no se me está acentuando en ningún lado. Se ve súper natural. El terminado se ve bien lindo. Miren, voy a tratar de acercarme lo más que pueda para que vean. Un terminado bello. A mí me encanta. Ese terminado sí que se ve natural. No se ve súper mate. No se ve súper dewy. En mi opinión, preciosa, preciosa. Por ahora, tiene mi dedito para arriba. Tiene un 10 de 10 ahora mismo esta CC Cream. Y por supuesto que el hecho que tiene productos que no van a beneficiar la piel. O sea, le puedo dar un 11 de 10. Me encanta. Pero bueno, muñecas. Voy a ya terminarme el maquillaje. Ya les muestro un ratito cómo se ve con todo el corrector y todo eso. Y bueno, les dejo saber qué opino hasta el momento. Ay, mi acaso, ya terminé todo el resto del maquillaje. Ya tenemos el contorno, bronceador, el rubor, highlight, concealer, everything y todo. De verdad que me pareció que aplicó normal. O sea, aplicó súper bien. Como normalmente los productos que a mí me gustan reaccionan a la aplicación de otros productos. ¿Sí me entienden? Como el layering cuando ponemos productos sobre productos. El corrector que apliqué, por supuesto, fue el 16 Hour Camo Concealer. En la tonalidad Medium Warm. Y difuminó bello sin ningún problema. Como lo pueden ver muy, muy bien. El bronceador que utilicé fue este de Ace Beauté. Como una mezcla de estas dos. Y nuevamente difuminó perfecto. De blush utilicé este de Juvia's Place que se llama Serafina. Uno de mis favoritos. También, en mi opinión, difuminó perfecto. Bueno, en los labios, en caso de que les interese dónde está, tenemos aquí de Ofra. Es el Long Lasting Liquid Lipstick en la tonalidad Refine. Y de delineador, casi se me olvida, utilicé Sugar and Spice de Gerard Cosmetics. Y bueno, para sellar todo, utilizamos Concealer Define, Setting Spray de Makeup Revolution. Bueno, pueden apreciar ahí cómo se ve. En mi opinión, todo difuminó perfectamente. Se ve bien bonito y continúa viéndose natural. No se ve cargada, no se me está acentuando en estas líneas aquí que yo tengo de expresión. Ni aquí tampoco, que yo tengo como una línea de expresión y también súper resequedad aquí al lado de la boca. Eso por el momento. Perfecto, todo bello, todo bello. Son ahora las 8 y 15 de la mañana. O sea, yo voy a empezar mi día, voy a trabajar. Y ya vengo al final del día a mostrarle cómo reaccionó la CC Cream con este largo día de trabajo, ¿verdad? Bueno, en mi casa, pero estoy trabajando, créanme. Y bueno, mis muñecas, nos vemos más tarde. Bye. Ya son las 7 y 17 de la noche, miren la hora ahí. Y el decrecaje es real. Pues un largo día de trabajo. Estoy lista para decirles qué tal de la base. Bueno, aquí tengo mi espejito para poder ver exactamente y decirles cómo me siento de la base. Viéndome súper, súper cerca del espejo, sí puedo ver que en ciertos lugares como que se removió un poquito la base. Yo diría que como aquí alrededor de la boca. No sé si es notable en cámara. Pero en la vida real lo puedo notar, pero claro que con el espejo en la cara. No es algo como que nadie de lejos va a poder descartar o ver. Se ve bien bonita, se ve media mate, diría yo. No tengo nada de brillo en la cara. Eso me da a deducir que para personas con la piel grasosa le va a ser súper, súper bien. Porque sí, no veo nada de brillo en mi cara. Nada, se ve súper natural. Esta área aquí es la única área que no me gustó. No me gusta cómo se ve, pero no le voy a echar culpa a la base. Yo creo en sí que fueron, bueno, dos razones. Una, yo no usé corrector naranja o corrector salmón. Y yo sí creo en ese método. Yo no sé, hay gente que dicen que no, que no creen. Pero cuando yo no me pongo corrector salmón, el área debajo de los ojos se me ve grisácea. Como lo pueden notar, que se me ve esa área media grisácea. Pero también quizás es el polvo que yo utilicé. Es un polvo que es bien iluminante. Eso creo como que me aclaró demasiado. O tal vez el corrector fue muy claro. Pero bueno, esto es un corrector y una tonalidad que yo estoy acostumbrada a usar y eso no me había pasado. Solo voy a echar culpa más que nada al polvo y al no haberme aplicado un corrector salmón. Pero bueno, el resto de la cara no tengo ningún complaint, ninguna queja. Aquí, ok, sí, me acerqué bien la cámara y pues, no, la cámara me acerqué bien del espejo. Y puedo ver que aquí sí se separó la base. Como pueden ver, sí se ve ahí la separación. Pero nuevamente, es algo que tú tienes que ser extra piqui y, o sea, mirar a la persona súper cerca. No creo que ni mirándome, o sea, porque si alguien viene a la cara a mírame así, yo le voy a decir, ¿qué tú mira? O sea, no creo que nadie pueda detectar los signos que la tenemos puesta por casi 12 horas. O sea, sí es bastante tiempo. Tenemos casi, ¿qué hora fue? Sí, casi 12 horas. O sea, fue a las 8 y pico de la mañana que yo terminé de maquillarme y son las 7 y 20. O sea, estamos cerca de las 12 horas. No está para nada mal. La verdad que me gustó mucho. Me gustó la facilidad de aplicarla. Me gustó el color. El hecho es que es una CC Cream y tenemos beneficios adicionales para la piel. Otra cosa que le quería decir es que me tomé una foto con flash. Porque como tiene SPF, sé que es algo que uno a veces se preocupa. Y uno dice, wow, no me puedo tirar foto con flash. Y no. Miren, pasó el examen del flash. Ahí está la foto que me tiré esta mañana. ¿Qué diferencia? De clicaje ahora ya, de esta hora, en serio. Pasó el examen de flash. El puntuaje de 1 al 10. Yo le daría un 9. Casi llegando a un 10. La única razón por la que no le doy un 10 es por la separación de aquí de la nariz. Y por la inseguridad. Que no sé si eso tuvo que ver con el área de abajo de los ojos. Que se me ve como que tanto contraste. Y por cierto, no dice que es de larga duración. Eso, en verdad, sí hace todo lo que prometió. Que dice que hace. Eso, en mi opinión, vale la pena. Déjame saber qué opinas en la sección de comentarios. Déjame saber si la has probado, si la piensas probar. Si ya la probaste, comparte con nosotros tu tipo de piel y qué tal tu experiencia. Y bueno, mis muñecas, muchísimas gracias como siempre por estar aquí conmigo. Besitos y nos vemos prontito. Prontito, prontito.